Muy buenas amigos y bienvenidos a las noticias más impactantes del momento. Bueno, la verdad es que todos, absolutamente todos, me atrevería a decir, hemos tenido esa sensación de haber hecho una cosa con anterioridad o pasar por un lugar y creer definitivamente que por ahí ya hemos pasado en otra ocasión. Bien, las explicaciones a este fenómeno llamado déjà vu van desde lo paranormal a lo más científico pasando por la creencia de que es un problema que se inicia en nuestro cerebro. Pues bien, se acaba de revelar el misterio, al fin se acaba de revelar este misterio. Y la verdad no parece ser ni nada paranormal ni tampoco una alteración o disfunción del cerebro, sino que según el último estudio, es algo normal. El déjà vu. La sensación de que ya hemos hecho algo con anterioridad, que se aprovecha frecuentemente de nosotros. Hasta hoy en día, se creía que era el resultado del proceso de creación de memorias falsas por parte de nuestro cerebro. Es decir, una pequeña disfunción de nuestro cerebro que confundía la memoria a largo plazo con la de corto plazo, provocando la sensación de déjà vu. Sin embargo, científicos de la Universidad de St. Andrews en Reino Unido han llegado a una nueva conclusión que explica realmente qué significa esta extraña sensación. Según el estudio que figura plasmado en la web New Scientist, los científicos han llegado a la conclusión de que el déjà vu se produce cuando nuestro cerebro revisa su memoria. Para comprobar esto, los científicos experimentaron con un método que logra causar el déjà vu a propósito. El estudio, hecho en 21 personas, se trata de decirle a cada una de ellas una lista de palabras relacionadas, tales como cama, almohada, noche o sueño. Pero no se le dice la palabra clave que los une. En este caso sería dormir o sleep en inglés. Cuando la persona se interroga más tarde en las palabras que han escuchado, tienden a creer que también han oído la palabra dormir. Y eso es un recuerdo falso. Para crear la sensación de déjà vu, los científicos preguntaron a la gente si habían oído en algún momento palabras que comenzaran con la letra S. Es decir, podría ser sleep, por ejemplo, que es la palabra que relaciona a todo ese grupo de palabras. Y en el estudio resulta que la gente dijeron que no recordaban ninguna palabra que empezara por S. Sin embargo, preguntándoles un poco más tarde, le preguntaron a las mismas personas, a los mismos encuestados, y acabaron confirmando que sí, que la palabra sleep les sonaba entre esas palabras que les habían dicho al principio. Todos respondieron que creían que sí, que les resultaba familiar esa palabra. Y por tanto, en este momento, se habían dado cuenta de que habían recreado precisamente un falso déjà vu. Habían hecho un déjà vu artificial. Los científicos también analizaron la parte del cerebro involucrada en el momento de los déjà vu con resonancias magnéticas y descubrieron que las zonas de la memoria que se hallan en el hipocampo no estaban activas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si no se activan esas zonas, se activaban justamente otras zonas. En este caso, eran las zonas frontales del cerebro, que implican la toma de decisiones. Esto a su vez quiere decir que, contrariamente a lo que se pensó hasta la fecha, el déjà vu no es un fallo del cerebro, sino que significa que funciona precisamente bien. De ahí que una persona, cuanto más joven es, más déjà vís tiene. Simplemente significa que el cerebro está en buena forma y que tiene la capacidad de recordar, de analizar y de tomar las decisiones adecuadas para cada caso. Así que, amigos, si tenéis un déjà vu, que sepáis que es algo normal y que no significa ni mucho menos que vuestro cerebro funciona mal como se pensaba hasta ahora, sino que es una reacción habitual, una reacción normal de un cerebro sano. Y listo esto, amigos, por fin el misterio del déjà vu está resuelto. Esperemos que estas investigaciones arrojen algo en un futuro, ya que continuarán con este tipo de pruebas y a ver qué nos arrojan de cara al futuro estos científicos que están investigando estas áreas del cerebro y este fenómeno que sentimos todos alguna vez en nuestras vidas. el famoso déjà vu, que ya podríamos decir que es un misterio resuelto. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!